Padrido y duro Todos hijos del asfalto Esa ciudad tentatura Que siempre no roba algo Tantos dedos serpente y metal Rasca el cerro de los autos Nadie escapa de la realidad Mientras me levanto caigo Va a salir el sol Padrido y duro Hay veces que quiero morir Hay otras que quiero vivir de día Quiero morir de noche Quiero vivir de noche Ando perdiendo de un corazón Tanto no confitando Tanto no perdiendo de un corazón 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 Nadie acontece, como un tono no perdiendo de uno No va a salir el sol Pálido Hay veces que quiero morir Hay otras que quiero vivir de día Quiero morir de noche Quiero vivir entonces Pálido Hay veces Hay otra Perdida En noche Entonces Pálido Ok Pálido 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 Pálido